Por cierto, Espina, que fue miembro de la Junta anterior y no presentó ninguna propuesta en cinco años, y ahora quiere ser de gano. ¿Esto cómo se explica? Bueno, eso se lo achacaron en el debate, se lo achacaron todos los candidatos, todos los candidatos diciendo que ahora que estás proponiendo, cuando allí te callaste. Y además, ahí Trigo, la compañera Trigo, ahí le hizo un ataque muy fuerte, recordándoles que todos estuvieron en las comisiones paritarias y tal de igualdad y demás, que todos estaban con hombres y que nadie se quejó y que a las alegaciones que hizo Trigo en su momento al colegio, pues nadie, ninguno de ellos, todos dieron la callada por respuesta. Obviamente, Alonso miró hacia otro lado y claro, allí nadie ni dimitió ni dijo lo que ahora dicen que van a hacer. O sea, la verdad es que fue un debate, el debate del jueves fue un debate tremendo, se descubrieron muchas cosas, por ejemplo, que Saura era la presidenta de Compliance, que no había dimitido, ella que estaba criticando a Trigo, a Ochoa y a Ospina, de que, bueno, estaba en la Junta y tal, pero bueno, ella continúa siendo presidenta de la comisión de Compliance, ¿no? Y eso Ángel Echinarro se lo hizo saber. Ángel Echinarro recuerda que se puso muy dura por la escapada, por la huida, porque la verdad es que fue una huida de Ochoa, de Raúl Ochoa, impresentable. La verdad es que impresentable. Bueno, cuéntenos, Raúl Ochoa, que no fue a ningún debate y fue dos minutos, ¿no?, a este debate. No, escasamente, sí. Ah, decir que no estaba de acuerdo ni con el plazo de convocatoria de las elecciones, que se habían presentado recursos al colegio y que no se habían contestado, ¿vale? Y, bueno, pues cuando estaba interviniendo Ángel Echinarro, que insinuó que, bueno, que había diferentes centros de votación con diferentes sitios y la Junta, yo no sé si le estaba haciendo una observación de que no era un centro de votación la discoteca, recordemos, con el tema de la recogida de votos y demás, pues este cogió a Raúl Ochoa y dijo que se marchaba, así. Y nos dejó a todos colgados de la brocha, ¿no? Es decir, yo quiero creer que lo que este hombre ni estaba preparado, con un miedo escénico terrible, con una imposibilidad manifiesta de enfrentarse a candidatos serios, a candidatos duros y, lógicamente, bueno, pues dio la talla, la talla que ya esperábamos todos. O sea, a nosotros no nos sorprendió, puesto que ya sabe Jesús, nosotros le conocíamos algo más estrechamente y sabes de su capacidad manifiesta, ¿no? Nos sorprendía que llegara hasta el final presentando una candidatura, ¿no? Y, en efecto, no nos equivocamos. Pues, en efecto, no nos equivocamos. Gracias.